Hola amigos de Tiempo de Seguros, tal como les habíamos dicho, dejamos para después de programa esta yapa que tenemos ahora frecuentemente, el análisis de las nuevas condiciones, la cláusula de moneda extranjera con carácter general y de aplicación uniforme, que esta semana, más precisamente el pasado martes 3 de noviembre, sacó la superintendencia mediante la resolución 401. Gustavo. La resolución 401.2020 que dice, cláusulas de moneda extranjera con carácter general y de aplicación uniforme. ¿Qué quiere decir? La superintendencia observó que había numerosas cláusulas de moneda extranjera en el mercado y las sustituye todas esas por tres cláusulas específicas. ¿Querés que empecemos con la primera? ¿Vamos con eso? Bueno, la primera es para contratos celebrados en moneda extranjera, pagaderos en moneda extranjera. O sea, vos contratás en dólares, pagás en dólares y te indemnizan en dólares. ¿Qué salvedad hace esta cláusula, esta resolución que salvedad hace al respecto? Sin perjuicio, si por disposición normativa se prohibiera o restringiera el acceso al mercado de cambio, las obligaciones se convertirán a moneda de curso legal de acuerdo a cotización del tipo de cambio mayorista o minorista al que se elija, vendedor del Banco Nación Argentina del día hábil anterior a la fecha de pago de la obligación. Y también hace otra salvedad de que si el Banco Nación Argentina no tiene cotización, se pasa al Banco Central de la República Argentina. Lo previsto implica sumas aseguradas, montos de primas, franquicias, debusibles, rescates y demás valores establecidos en la póliza. También hace otras salvedades, hace. Las diferencias entre las fechas de facturación y las fechas de efectivo pago podrán reclamarse a través de créditos o débitos según correspondan. Y bueno, después están, esta es la primera cláusula, después está la cláusula de moneda extranjera, pero con cláusula de que se paga el tipo de cambio del curso legal. Y después la tercera cláusula sería la de moneda extranjera, pero pagadera en pesos, en moneda de curso legal. Con las salvedades que dijimos, ¿no es cierto? Bien, para resumir un poco primero a los lectores y oyentes, pueden ver la noticia publicada en nuestro portal, donde pueden descargar no solo la resolución, sino que cada una de las tres cláusulas actuales. Queda claro, lo dice la resolución, que caen todas las otras cláusulas vigentes. Es decir, a partir de la renovación o un seguro nuevo, indefectivamente va a tener que utilizarse alguna de estas cláusulas. De hecho, dice la resolución que si estaba algún plan que se había pedido autorizar en curso de autorización ante la super, lo que va a tener que hacer la compañía es optar por una de estas tres. Y además, esto es importante, esto es obligatorio para la totalidad de los contratos de seguros cuyo comienzo de vigencia sea igual o posterior al 1 de enero del 2021. Hoy la póliza que está vigente va a mantener la cláusula que tiene, pero a su renovación o cualquier seguro nuevo a partir del 1 de enero del 2021, va a tener que optar por una de estas tres cláusulas, insisto, o pago en la moneda extranjera, pago moneda de curso legal, hay una tercera opción. Y, de nuevo, moneda extranjera, no es solamente dólares, pueden ser euros, puede ser alguna otra que se haya pactado por alguna particularidad de la mercadería o el origen de la mercadería asegurada. Así que, esto es lo que estableció el mercado. No alcanza grandes riesgos. Es un caso especial porque aquellos grandes riesgos que tienen determinados condicionantes, sobre todo con el tema de pago, están excluidos. Supongamos el seguro integral petrolero de YPF, por decir a qué se refiere con grandes riesgos. Con lo cual el productor de seguros deberá hablar con su asegurado, explicitarle cuáles son las tres modalidades, elegir una y comunicárselo con tiempo a la compañía. Sí, tal cual. Particularmente tengo un caso para marzo de un todo riesgo, todo en dólares, donde, bueno, otro temita que nos queda para futuro es ver hasta qué punto y qué está pasando a nivel de la economía con esto de si mantener el seguro en dólares es lo mejor o no en este momento. Tema para próxima emisión.